Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Hoy es viernes 25 de septiembre de 2020 Hoy es viernes 25 de septiembre Y hoy vamos a ver las oraciones interrelativas en el presente simple Estas son aquellas, o es la estructura que vamos a utilizar cuando el verbo principal es diferente al verbo to be En la clase pasada vimos que se hacía cuando el verbo principal era el verbo to be Hoy vamos a ver cómo es la estructura cuando el verbo principal es do o das ¿Cómo es? Tenemos lo siguiente Do o das Tú ya sabes cuando utilizamos do Utilizamos do con I, you, will they Y utilizamos das con he, she, it Después el sujeto, verbo principal, complemento y signo de interrogación Aquí vemos cuatro ejemplos Do you like the ice cream? ¿Te gusta el helado? Vamos a ver la estructura Do El sujeto you El verbo principal like El complemento, the ice cream Y el signo de interrogación de cierre Fácil, ¿cierto? Vamos con este segundo ejemplo Das Que es el verbo auxiliar Conjugado She El sujeto By Verbo principal The newspaper Complemento y al final el signo de interrogación Ella compra el periódico Vamos ahora con este nuevo ejemplo Do you sleep in this bed? Nosotros dormimos en esta cama Vemos el verbo auxiliar do Tenemos el sujeto we El verbo principal sleep En this bed es el complemento y el signo de interrogación Finalmente tenemos Does he dream beer? El bebe cerveza Vemos la estructura Das Luego el sujeto he Luego dream El verbo principal Y por último Beer El complemento Y el signo de interrogación de cierre Como es, es bastante fácil Bueno niños Los invito a que realicen su día de trabajo Realicen las actividades Que nos indiquen Y en el espacio virtual Vamos a andar aún más sobre el tema De momento me despido Bye bye kids